Finalizó la necropsia realizada por el Inasif al cuerpo del exministro Pavel Centeno. Juan Pablo Garrido tiene el informe. Buenas noches, Juan Pablo, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Gracias, Maciel. Buenas noches. Queremos actualizar que en estos momentos nos encontramos acá a un costado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ubicado en la zona 3, en espera de que familiares y amigos puedan venir ya a traer el cuerpo del exministro de Finanzas Públicas en el año 2013, Pavel Centeno. Roberto Garza, portavoz de esta institución, dio a conocer detalles luego de la necropsia que se realizó al exfuncionario. Sí, efectivamente, este es el primer paso, si lo queremos ver así, de la investigación. Recordemos que una necropsia para Inasif es una mini escena de crimen. Y concluimos que efectivamente la causa de muerte es una herida producida por arma de fuego cráneo facial. Esto que significa que es únicamente un proyectil el que le causa la muerte a esta persona. Compañeros, es importante mencionar que palabras del vocero de Inasif indicó que todavía se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos y la prueba de balística que se realizó al cadáver de Pavel Centeno. A esta hora de la noche todavía no se ha entregado el cuerpo a familiares para que se pueda hacer el velorio, para posteriormente poder hacer el sepelio. Es la información que podemos actualizar, compañeros, a esta hora de la noche. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Juan Pablo Garrido, por este amplio reporte. Nosotros estaremos pendientes de más enlaces a través de nuestra unidad móvil.